¿Qué va a ser de mí? Si al caer en la noche no tengo tus besos Dime quién me hará el amor ¿Qué va a ser de mí? Si me dejas sin una razón Y lo nuestro fue una ilusión ¿Qué va a ser de mí? Si te llevará mi corazón ¿Y qué va a ser de mí? Si tú te vas ¿Y qué va a ser de mí? Si no te veo más ¿Qué va a ser de mí? Si tú te vas ¿Qué va a ser de mí? No aguanto un día más Sin tu calor, sin tu dolor Si tú no estás no sale el sol Si yo no tengo de tu amor me moriré Sin tu calor, sin tu dolor Si tú no estás no sale el sol Si yo no tengo de tu amor me moriré ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Si tú te vas ¿Qué va a ser de mí? Si no te veo más ¿Qué va a ser de mí? Si tú te vas ¿Qué va a ser de mí? 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 Si no te veo más, ¿qué va a hacer de mí? Si tú te vas, ¿qué va a hacer de mí? No muerto un día más Sin tu calor, sin tu dolor, si tú no estás, no sale el sol Si yo no tengo de tu amor, me moriré Sin tu calor, sin tu dolor, si tú no estás, no sale el sol Si yo no tengo de tu amor, me moriré ¿Qué quienes son? Si él, si yo For my ladies I wanna hear you sing it, hey mama, don't stress your mind We coming home tonight, hey mama, we're